¡Sí, señor! ¡Cinta Zepa Producciones! ¡Presenta a su artista! ¡A su engreída! ¡A su artista de lujo! ¡Wilman Ariamente! ¡La costa del sentimiento! Palomita y mensajera ¿Por qué me dejaste sola? Palomita y mensajera ¿Por qué me dejaste sola? Te marchaste, me dejaste Cuando más yo te amo Me encantaste, viste mal Palomita y mensajera ¡Vacán! ¡Qué bacán! ¡Claro! ¡Somos los bacancitos de Apobamba! ¡Siempre primero! ¡Carlitos del baile! ¡Somos los triunfadores! ¡Oh, te molestas! ¡Por favor! No, 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 no Y en el recuerdo, y en nuestros corazones, el internacional, Alberto Babila ¡Oro! Yo me olvidaré, te lo juro, no sufriré más por tu amor Yo me olvidaré, te lo juro, no sufriré más por tu amor Te borraré de mi vida, palomita y mensajera Solo seré un recuerdo, un pasado de mi vida ¡Vamos! ¡Gilmán Evangelista Torres! Gracias mami, por entregarnos tu arte, tu voz, tu talento Por cantar con la mano en el corazón Tu gente santiagera te dice gracias Ya no vamos, ya no vamos, bailando Esa muertecita, esa movidita Cinta Zapa Producciones Haciendo música Porque es la mejor esencia de la vida